El pasado sábado se impartió una ponencia basada en aquellos aspectos relacionados con la seguridad vial que debe conocer el voluntariado de protección civil en aquellos casos fijados, a su vez como objetivo de materia formativa. En esta conferencia estuvo presente el alcalde de Socuellamos, Sebastián García, el concejal de protección civil Horacio Marañón, el subinspector jefe de la policía local Isidro Arribas y el jefe de la agrupación local de voluntarios. El alcalde de Socuellamos, Sebastián García, que estuvo presente en la ponencia, recordó el fuerte compromiso que Socuellamos tiene con la seguridad vial, especialmente a través de la Carta Europea de Seguridad Vial. Jornadas de preparación y de formación que Pepe, como responsable de la agrupación de voluntarios de protección civil de Socuellamos, tiene que empezar en esta iniciación a incentivar y a continuar. Va a tener el apoyo seguro del concejal de protección civil, el mío como alcalde, porque no solamente en la seguridad vial, en formación sanitaria, de primeros auxilios, de atenciones en caso de accidentes, de incendios, etc. Aunque yo sé que entre vosotros los manuales y la preparación también es exhaustiva, pero siempre una jornada de intercambio de experiencias, porque si luego hay un coloquio, veréis que al final todo se deriva en un intercambiar qué me ha pasado a mí, cómo hago yo esto y cómo lo he realizado. Por eso, no solamente seguridad vial es importante, creo que se puede extender a otras jornadas. Espero que la jornada, en la cual yo tengo conocimiento, cómo se va a desarrollar, tanto teórica como en la práctica, que después vais al polígono industrial a desarrollar una parte práctica, se haga y cumpla los objetivos, porque lo peor es despertar un interés y luego sentirse uno aburrido. Yo creo que el voluntariado de protección civil que yo conozco, el de Socoyamo y el de otras poblaciones, siempre vuestra predisposición a la colaboración altruista y desinteresada con la ciudadanía, hay una seguridad de que el interés brilla en vosotros por una formación y una mayor preparación. Y si esta mañana, a las diez de la mañana, estaba yo con un grupo de voluntarios, que son los de la Cruz Roja, inaugurando esas trece jornadas de encuentro de convivencia y de intercambios de Cruz Roja, nunca mejor que acabar, después de varios actos, inaugurando una jornada de formación, de preparación, de ilusión, y, sobre todo, incentivar el conocimiento en vuestras prácticas cada día cercanas a los ciudadanos. Así que espero, agradezco a todos los responsables, especialmente a los que van a impartir la clase, tanto al jefe de la policía Isidro como a Afonso Montero, porque van a llevar el peso de lo que es la jornada en cuanto a la preparación, y reitero mi agradecimiento a Pepe porque ha tenido a alguien que tomar la iniciativa. A todos vosotros os felicito por vuestra asistencia y espero que, si se cumplen las expectativas que se marcan en estas jornadas, no sea la última que inaugure, sino que podamos abrir un ciclo de jornadas de formación para los voluntarios de protección civil. En esta conferencia se tratarán aspectos como la regulación legal sobre las circunstancias en que la autoridad competente autoriza y habilita a protección civil para la regulación del tráfico en la vía pública. Asimismo, también se tratarán comportamientos del voluntariado de protección civil, en caso de emergencia, relacionados con la conducción de vehículos prioritarios y el mantenimiento de la seguridad de la circulación en lugares donde se produzca el accidente o emergencia propiamente dicha.